¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y esta es mi videocolumna llamada Estatus Policiaco. Hace casi 18 años que llegué a Cancún atraído principalmente por la belleza de sus playas. En aquel entonces las noticias que veía sobre el destino desde la Ciudad de México eran relacionadas en su mayoría con el Spring o el Summer Break. Como reportero de la nota roja ya en el diario por esto, recuerdo que cubría accidentes, riñas o algún asalto sin violencia, ya un apuñalado o un crimen pasional incluso era nota de contraportada. Y ya imagino a las personas que tienen más de 25 o 30 años en la ciudad, la inseguridad era prácticamente inexistente. Hoy, por desgracia, en casi todos los diarios hay una nota roja en portada y tiene que ver con ejecuciones o balaceras. La situación de inseguridad en Cancún que poco a poco se ha ido extendiendo a otros municipios como Puerto Morelos y Solidaridad es cada vez mayor y las autoridades policíacas de todos los niveles de gobierno han demostrado que fueron rebasadas por completo por la delincuencia común y sobre todo por la organizada. Con el paso de los años se fue haciendo más evidente la presencia de células criminales en la entidad, principalmente en Cancún, pero no era tan descarada. De vez en cuando aparecía alguna persona ejecutada en algún terreno baldío, pero ahí sí que eran casos aislados. Ahora hay ejecuciones en lugares públicos y en estacionamientos incluso de plazas comerciales a plena luz del día. Fue en noviembre de 2004 con la ejecución de 12 personas en menos de 10 días que se encendieron las alarmas en el destino y más aún cuando elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la Ciedo o Iseido, arribaron a Cancún para hacerse cargo no solo de las pesquisas sino de operativos por toda la ciudad en busca de los responsables, pues entre las víctimas de aquel 25 de noviembre había tres elementos de la Agencia Federal de Investigaciones de Quintana Roo. Ahí fue cuando el rostro de Cancún cambió en el tema delincuencial, pues si como dije ya se notaban más las actividades del crimen organizado, ahí quedó claro que además operaban con la complicidad de policías, pues hay que recordar que en diciembre de ese 2004 fue desmantelada la PGR en Cancún donde decenas de agentes federales y hasta el delegado fueron apresados, también detuvieron a policías judiciales y municipales y aunque años después la mayoría recobró su libertad por falta de elementos, hubo otros que fueron sentenciados a varios años de prisión por su relación con esas células criminales. Hoy la zona norte de Quintana Roo no solo es noticia local sino nacional y en ocasiones hasta internacional por diversos hechos acontecidos en ciudades como Playa del Carmen o Cancún, pues este 2017 ha sido y por mucho el más violento de todos, lo que ha provocado algunos warnings sin que con ello se vea afectada o se vea afectado el arribo de turistas a estos destinos, al menos hasta ahora, sin embargo, y no nos vamos a cansar de decirlo, si las autoridades de todos los niveles de gobierno no trabajan para revertir la ola delincuencial que hay y si no trabajan para recobrar esa tranquilidad con la que se vivía hace 20 años o más, entonces sí, los destinos vacacionales por excelencia de Quintana Roo van a sufrir las consecuencias y los ciudadanos como de costumbre pagaremos los platos rotos. Muchas gracias. Gracias.